En México se produce un aproximado de 7 mil toneladas de flor de cempasúchil y según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, CIAP, durante los últimos 10 años el ingreso de los productores de la flor de muertos reeditó en casi 32%. El estado que mayor producción genera es Puebla, pero algunos habitantes de Tizapán, el Alto Jalisco, también cultivan cempasúchil para comercializarlo. Tenemos cuatro valles vendiendo flores aquí en Tizapán, el Alto Jalisco. Bueno, nosotros echamos las flores en nuestra fecha, en su tiempo. Es como nosotros traemos la semilla de allá en México, y esa semilla nos la traemos para acá y la sembramos, pero mucha gente se la trae de allá para acá, ya sembradas, ya como están. Estas duran como 5 días de vida con agua. Nosotros los sembramos como en noviembre, el primero de noviembre, duran como un mes. Y ya como para los últimos de octubre, los primeros de octubre, ya están listos para cortar, para venderlos aquí. Esas se venden por manojos, pero también se venden por tercios de manojos, así pues. ¿Y cuánto cuesta? Ahorita el manojito viene saliendo en 5 pesos, pero en tercios grande viene saliendo en 80, 100 pesos. Mi papá la siembra en la cañada, tiene una tierra y él la siembra. Él la siembra en julio y ya sale la flor en noviembre, en manojos o en surco. Nosotros, por ejemplo, aquí vendemos 80 a 100 manojos y él vende por fuera, pero es un cuarto de hectárea, es por manojo, con unos más de 15 años. Bueno, esta es la flor típica de los muertos, llevarle sus ramos, pues es una tradición que ya tiene también el pueblo y sí, es más económica y como la siembra mi papá para nosotros, pues nos ayuda más que nada y le ayudamos a él a venderla. Sí, para los que quieren precio de mayoreo se les da a 35 pesos en la tierra, ese es el precio de mayoreo, para los revendedores, pues porque hay revendedores. Bueno, siembra la plantita, hace cuenta, pone un surco, uno o dos surcos, siembra la semilla y ya la plantita ya chiquita la va sacando y la va trasplantando, ese es el proceso de almaciga. En la fecha previa al festejo de Día de Muertos, los mercados en México se tornan color amarillo debido a la venta de Cempasúchil y quienes compran este producto dicen que les llevan las flores a sus difuntos como ofrenda. Yo los recuerdo llevándoles sus flores, les pongo alrededor de las gavetas las flores, les pongo su cruz, les resto su rosario, les prendo sus veladoras. Yo pues para hacerles un recuerdo de que es lo que significa que estén muertos, si les hacen una corona y a media les pone uno algo rojo, las flores, otras flores rojas que también venden, el cordón de obispo. Se las pone uno ahí y es para que el olor, es para que ellos salgan a oler y el cordón de obispo es para que ellos regresen a su camino, a donde ellos ya están. Estas flores junto a las calaveras de azúcar, el pan de muertos y demás ofrendas caracterizan la tradición mexicana de rendir culto a los muertos.